buenas tardes mis amigos hernán garcía del rancho antarrosa aplicando una mezcla de aceites a los corrales donde van a estar las unas becerras que vamos a traer para esta parte el aceite amigos este es un yo opté por un por un corral de madera de madera de pino yo opté por este corral pues número uno porque genera una vista muy bonita al rancho y número dos pues porque la madera es muy noble y si tú le aplicas esta mezcla de aceites quemados es muy es muy duradera el aceite tiene dos funciones el número uno es que lo protege la polilla para que tu madera en tu cerco o en tu corral dure dure mucho tiempo el segundo es es que lo protege de las inclemencias de clima como el sol la lluvia y todo eso y el tercero pues miren aquí está la diferencia entre un cerco sin sin aceite y un cerco con aceite pues a mí me gusta mucho como como se ve con aceite posteriormente yo voy a aplicar un esmalte cuando yo haya terminado de aplicar el aceite y el aceite se haya consumido por completo voy a aplicar un esmalte y si se fijan aquí alrededor andrea para que vean cómo va quedando este corral es un potrero en el que estoy trabajando actualmente vamos a traer unas unas becerras de la raza angus y en el corral de enseguida voy a tener unas becerras de la raza charolais aquí es donde van a vivir pues van a vivir a todo dar porque van a estar abajo del mezquite aquí está atrás de nosotros la las plantas de las parras que si ya se enredaron los mezquites también y pues esto es lo que estamos trabajando en Santa Rosa para mejorar constantemente y pues tener siempre productos de calidad saludos